¡Hola! Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy aprovechando los 5 minutos de silencio que me han regalado mis vecinos. Muchas gracias por no hacer escándalo a esta hora tan random que encontré a mediodía. Pero pues yo sé, los conozco, que aunque están en cuarentena, eso pues no les importa y están por la calle haciendo ruido siempre. Así que puede ser que nunca tenga tiempo para grabar, al menos en parte de la luz real. Y como no me gusta ya el fondo de mis videos del lado de mi cuarto con la luz artificial, pues intento encontrar estos segundos de paz para poder grabar. Creo que a eso a ustedes no les importa. O a lo mejor sí, porque eso quiere decir que pronto o no tan pronto, depende de tantas cosas que planeo por hacer, cambiar el fondo de mi habitación y pues puede ser que se convierta en un video. ¿Ya vieron mi mandarina? Va a ser la protagonista de este video. Luego entenderán. Me la mandó mis padrinos de Puebla. Ellos no fueron a Puebla, mandaron la fruta por ADO. Y pues no sé, esta mandarina tiene más privilegios que yo al parecer. Pues que le... Es el de los helados, es el de los... Yo tengo una pregunta. ¿Tiene copyright de esa música? Ok, ya está lo suficientemente bajo para ignorarlo. Lo que estaba diciendo, ¿de qué va el video del día de hoy? Pues resulta y acontece que como siempre estaba en la aplicación de AliExpress viendo qué es lo que puedo comprar porque pues me burro. Ahí encontré que estaban estos anillos que van a ver a continuación. Que puede ser potencialmente que empiecen a estar de moda. No les prometo nada. A mí me gustaron y por eso hice este video. Así que prácticamente bienvenidos a cosas que veo en AliExpress y que digo, están muy sencillas, las puedo hacer. Este título está muy largo, así que puede ser que le pongamos mejor joyería DIY de cuentas o algo así. Literalmente son de cosas que puedes encontrar en tu casa, al menos yo. Que son pulseritas que estuvieron por ahí regaditas de que ya no están con postura o más bien ya no las quería como pulseras. El chiste es que como ahorita no están todas las cosas abiertas por la cuarentena, nada más una que otra. Puede ser que no encuentres tan fácil en donde tú vives. Materiales para hacer manualidades si es que tienes ganas de crear con tus manos por aburrimiento. Yo qué sé, porque tienes inspiración. Pero esta me pareció una muy buena idea porque pues todos tenemos pulseritas o cuentas regadas por nuestra casa. Y es que somos personas de accesorios, claro. Así que espero que les sirva mucho este video. Y pues también les quiero recordar que me pueden seguir en mi Instagram. Voy a subir un corto pequeño que hice con estas mandarinas porque me inspiraron demasiado. Y también les tomé unas fotos, pero bien bonitas. Así que si quieren ir a mi Instagram a inspirarse un poquito de las cosas que también ustedes pueden subir, pues vayan a checarlo. Síganme y ahora sí ya vamos a empezar con el video. En este proyecto vamos a hacer estos anillos de cuentas, iniciando desde los más sencillos hasta los que son dobles y de flores con Shakira. Para iniciar, obviamente necesitaremos cuentas de todo tipo y de todo tamaño. Unas nos pueden servir para el cuerpo en general del anillo y otras para que sean el centro de atención o para complementar un diseño. Como ya había comentado, puedes utilizar pulseras que ya no quieras o no sirvan. Como por ejemplo estas que ya tenían el hilo súper viejito y a punto de romperse, ya se podía ver amarillo. Además de que ya estaba muy suelta la pulsera. También vamos a necesitar cuentas espaciadoras que sean de metal o también son conocidas como grapas porque se utilizan para sellar las pulseras. Además de servir para hacer el espacio entre las cuentas en los diseños, claro. Y para cerrar estas grapas necesitaremos pinzas. Y algo muy indispensable en este proyecto es elástico, pero si tú no tienes puedes reutilizar uno si por ejemplo cortaste un collar o una pulsera. Ahora sí vamos a empezar cortando la pulsera para usar las cuentas en el primer diseño. Y como podemos ver a continuación, esta pulsera tenía la famosa grapa que les digo, que se usa para evitar que se rompa. Y funcionó bastante bien porque nunca se rompió, mejor se hizo viejito el elástico. Vamos a tomar el hilo nuevo y tal como no lo imaginamos, empezaremos a introducir cuenta por cuenta. Como varían los tamaños de cuentas depende del número que se necesita. Lo que haremos es ir midiendo con nuestros dedos el tamaño indicado. En el dedo que quieras. El anillo puede ser desde uno chiquito para el meñique o uno más grande para el pulgar. Aquí es en donde vamos a introducir la famosa grapa que es una cuenta de metal. Cortamos el elástico del carrete para tener libre el lado en donde iniciamos a introducir las cuentas. Y este extremo lo vamos a introducir dentro de esta cuenta de metal. No sé si me expliqué de la mejor manera, así que hice esta pequeña gráfica para demostrar literalmente lo que se hace. Vamos a cruzar los elásticos. Por eso es importante que el elástico sea delgado o la cuenta sea lo suficientemente amplia. Jalamos los elásticos para que quede justo y con las pinzas aplastamos esta cuenta. Pero no demasiado porque se puede romper o volverse filosa y la misma grapa podría cortar el elástico. Y eso no lo queremos. Después cortamos los excesos y listo. Felicidades, acabamos de pasar el nivel 1 exitosamente. Estos anillos sencillos están perfectos para complementar unos más elaborados como los queremos a continuación. Y obviamente por si a ti no te gusta también usar cosas muy ostentosas. Los siguientes anillos que hice no solamente fue de que no sé dónde quedó la grabación, sino también es muy sencillo. Solamente que aquí combinen las cuentas, ¿ok? Y quise dejar esto porque creo que puede quedar más claro cómo es que ponemos las grapas. Ahora, el grupo siguiente es de mis favoritos. Fueron creados de una misma pulsera. Son colores muy bonitos como aqua, transparentes. Me gustaba mucho la pulsera en sí, pero yo sabía que ahorita voy a disfrutar más los anillos. Así que los convertí. Primero uno muy básico y después este que me tomé la libertad de primero crear el diseño sobre la mesa. Para después ya poco a poco meter las cuentas y que creara ya el diseño final. Y aquí estoy yo tratando otra vez de hacer las grapas a thing. Pero, mi siela, no te preocupes. Tú simplemente puedes hacer un nudo. No necesitas ser una loca perfeccionista como yo. Tranquilo. Y bueno, aquí estoy yo haciendo otro, pero con una piedra principal diferente que es más tornasol. Es diferente, ¿ok? Y voy a tomar este momento para platicarles cómo funciona más o menos lo de las combinaciones. Como vimos, utilicé en los últimos tres anillos los mismos colores de cuentas. Pero, por ejemplo, podría haber agregado una perla a uno de estos y ya podría combinar con el primero. Y a otro de perlas podría agregarle una cuenta verde. Y así sucesivamente podrían parecer como primos. Unos primos lejanos y unos más cercanos, claro. Esto para dar armonía cuando estén todos combinados en las manos. Pero si no es lo tuyo la combinación, simplemente puedes hacer uno morado, uno negro, uno rosa, como más se te antoje. Ahora vamos a seguir con este modelo. Desgraciadamente no pude encontrar nada entre mi repertorio de curiosidades. Estas gemas que caracterizan tanto este modelo. Que me gustó mucho, pero trabajaremos con lo que se puede, ¿ok? Porque no podemos salir a comprar nada. Empecemos con una cuenta grande que irá por la parte de atrás. Esta es para que aquí inicie todo, que sea una base. Después agregamos dos grapas, una en cada extremo. Eso significa que tenemos que recortar el elástico del carrete. Y que sea de un tamaño considerado, ¿ok? Porque va a ser como el triple de lo normal. Lo siguiente será agregar las perlas o cuentas de tu elección en los dos extremos. Para que después, juntos, sea en la circunferencia de tu dedo y terminen el anillo. Tenemos lista nuestra piedra principal a elección. Como me gustó mucho esta, la volveré a ocupar. También para que combine con los anillos anteriores. Y la introduciré en un extremo. Después, en el otro lado, igual que con la grapa, vamos a cruzar los elásticos. Justo así. Y luego tiramos los extremos para que quede ya el tamaño. Aquí es donde vas a medir si te quedas o no, si le quitas perlas o le agregas. Y ahora sí, como podemos observar, nos quedan estos elásticos en donde introduciremos la misma cantidad de perlas que anteriormente utilizamos. Y así es como se verán con todas las perlas listas. Y lo que queremos es cerrar el anillo, ¿no? Así que ahora sí, vamos a utilizar las grapas que pusimos a un principio. Esta vez no necesariamente tendremos la ilusión de cruzar literalmente los elásticos por las grapas. Más bien irán hacia su dirección. Hacia la perla principal, la que va a ir atrás. Después, ya saben, apretamos con la pinza y cortamos los excesos. Entonces, pudimos evitar usar dos grapas si hubiera tenido una grande lo suficiente en donde cupieran cuatro veces el elástico. O tuviera un hilo más delgado, pero no va a pasar. Y pues me gustó mucho el resultado y creo que quedó bastante parecido al original. Solamente que el original tiene gemas que tienen dos entradas y estas son cuentas con una. Pero en general quedó muy bien. Después mi mamá quiso apoyar con la causa y sacó también ella de sus cuentas que tenía. Les digo que todo el mundo tiene estas cuentas y somos de accesorios. Entonces, intenté hacer algo muy parecido con esta piedrota roja. Que me encantó el resultado final porque está exagerado pero simpático. Parece que traigo uno de esos dulces en el dedo, pero me pareció que traía la estética como tipo joya inmensa, como tipo romántica. Parece como si Rose del Titanic no hubiera tenido esa piedra azul enorme. He utilizado este anillo, según yo, en mis sueños. Este anillo me dijo Jack y yo no lo hubiera dejado que se muriera, lo hubiera dado un chance en la tablita, ¿ok? Perdónenme, es que es bien tarde, es de madrugada. Es que como lo dije al principio, no tengo tiempo nunca de grabar por el audio. Entonces, estos balls enough que grabo, los tengo que hacer de madrugada para que pueda hacerlo en paz. Así que yo ya tengo un sueño, espero que les den like por mi... ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Wow! Hay una tormenta eléctrica. Vean, si no estuviera... ¡Oh, wow! ¿Que será prudente que grabe? Lo voy a hacer. Si no estuviera... Yo ya en podcast. Si no estuviera yo despierta, no podría disfrutar este tipo de espectáculos. Siempre hay que sacar lo bueno de todo. Pero bueno, sí, ajá. Entonces, a lo que nos concierne este anillo... Lo acabé y listo. Ya me perdí del hilo de la historia. Bueno, el chiste es de que creé este anillo con una piedrota roja y no me arrepiento. La verdad es que me gustó mucho el resultado. Ahora vamos a hablar de este tipo de cuentas que se llaman Shakira. Como Shakira, pero con Che. Al menos así es como se le llaman aquí en México. De hecho, hace poco le regalaron estas revistas a mi mamá de manualidades que tienen muchísimos años. Y encontramos manualidades de Navidad y otras festividades con Shakira. Esta es la prueba de que no han existido estas cuentas desde siempre. Y manualidades con ellas. Desde muchos, muchos años. No es algo nuevo, obviamente. Estas son del tipo que he visto que se están poniendo más de moda en Aliexpress. Y debemos de considerar tamaños para saber cuáles debemos utilizar para lo que queremos hacer. Que, por ejemplo, tengo estas que son muy chicas y no servirán para hacer formas a comparación de esas coquitas que tenía que son más grandes. Al parecer las venden por tamaños que se miden en milímetros. Y el anillo que estoy haciendo son con el tamaño más pequeño. Y con mi elástico, esta es la mejor manera de utilizar las cuentas sin quebrarse la cabeza. Porque solamente con mucho esfuerzo caben dos elásticos en estas cuentitas tan pequeñas. Pero lo logré verán después. Ahora sí viene lo bueno. Les voy a enseñar cómo hacer esas florecitas con cuentas. Lo ideal es que sean con una medida pequeñita, pero no tanto como los que voy a hacer después. Recordemos que no tuve opción, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es cortar de una manera sesgada el elástico. Es decir, intentando hacerlo más salgado para que entre con un poco más de facilidad. Si no tienes este problema, obviamente puedes omitir este paso. Aquí enfrente de la cámara les voy a enseñar cómo hacerlas con perlas miniatura. Porque se me hace más sencillo y no quiero que me vean sufrir. Empezaremos con la base de la flor con seis cuentas en el elástico. Ya con estas seis vamos a hacer lo siguiente. Les hice otra gráfica para que quede más claro. Tomándole el elástico donde metí la última cuenta, se va a introducir a la primera de la misma manera en la que lo hacemos con las grapas. Cruzado. Y si ahí ya jalamos los extremos de los elásticos, ya veremos la forma de una flor. Pero para continuar meteremos otra cuenta, la cual quedará en medio. Por lo general a mí me gusta que sea en color amarillo, pero obviamente puede ser cualquier color. Y bueno, ahora el elástico de donde viene la cuenta amarilla lo vamos a introducir en la cuenta contraria de donde viene, o sea, a la trasera. Y es importante que se meta del lado contrario de donde viene el otro extremo, ¿ok? Y ya que lo haya logrado, créanme, esta fue la más sencilla de hacer, quedaría algo así. Y ahora así con la flor como el centro de atención, vamos a llenar los dos lados para poder crear el anillo. Podría ser que siguiera haciendo más florecitas para que todo el anillo fuere de florecitas, pero pues no me alcanzaba la manera fácil con estas perlitas. Entonces, pues no me quise arriesgar a que me diera un ataque de estrés con las pequeñitas. Pero si quieren ver, no sé, un collar con flores, todo lleno de flores, pero con otras cuentas, a ver si consigo más fáciles. O con un hilo más fácil. Lo puedo hacer, denle like o comenten. Y aquí les muestro cómo hice otro. Hice varios de estos porque me gustaron muchísimo el resultado final. Las flores son mis favoritas. Me estoy quejando mucho, tal vez, de que me esforcé demasiado en estas florecitas. Bueno, no en estas, en otras que verán, que hice con cuentas mucho más pequeñitas. Pero aún así lo hice porque el resultado yo creo que vale 100% la pena. Yo creo que lo volvería a hacer. Pero ya se me acabaron las cuentas. O sea, hice tantos anillos que me acabé las cuentas, las chaquiras. Pero, como les digo, puedo intentar hacer este después un collar porque también he visto que están en modo de los collares. Y puedo hacer una segunda parte. ¡Wow! Y pues sí, ya me conocerán, sabrán que me emocioné. E hice muchos modelos diferentes, tanto de los más sencillos como de las florecitas que me queje tanto. Pero bueno, valió totalmente la pena. Me encantaron como quedaron todos. Y listo, esto es todo por nuestra parte el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Lo hice con todo el cariño, el amor y la inspiración romántica como tipo novelas de Jane Austen. Como tipo inspiración en Timothee Chalamet. Con la película de Call Me By Your Name. Un europeo, italiano, parisino. No sé qué hice, pero me gustó mucho hacer este video. Espero que a ustedes también les haya gustado verlo. Si fue así, ya saben, compártanlo, denle like, comenten. Porque estoy muy agradecida de todo el amor que encuentro en sus comentarios. De veras, son un amor de persona. Los quiero muchísimo. Y ya saben, ante todas las cosas que están pasando, me queda más que decirles... ¿Está temblando? No creo que no. Ok. Ante todo lo que está pasando, no me queda más que decirles que se cuiden mucho, por favor. Que tomen sus precauciones. Que cuiden mucho, no sé, cosas como estar bien con su familia, con hablar, con la salud mental, por supuesto. Y por eso espero que les haya gustado este video. Que los haya entretenido un ratito. Que les haya sacado una sonrisa o algo así. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo, donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Que a veces no te avisa cuando subí un nuevo video a YouTube. Pero si no es así, con campanita o sin campanita, tenemos una cita aquí los domingos con un nuevo video, ¿va? Y sí, otra vez recuerden que tengo Instagram. Subo una que otra foto que les puede servir de inspiración. También video. Ahora resulta que también hago videos por allá. Espero que les gusten. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Los amo.